¿Qué es la publicidad de Vietma? El 25 de abril, jueves 25 de abril, también con entrada libre y gratuita, vamos a estar en Cañada de Gómez charlando con todos ustedes de seguridad. Y déjame acordar, el 30 de mayo en Córdoba, en la Facultad de Arquitectura, ahí vamos a estar charlando de seguridad, en la Facultad de Arquitectura, en la Ciudad Universitaria, en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura. 30 de mayo en Córdoba, todos los amigos de Córdoba, ahí vamos a estar. Gabriel, recién te preguntaba fuera de cámara, Berni, ¿tuviste una piña importante en San Juan? En San Juan, sí, en la S, en la S de la recta principal. Ahí, bueno, me rozó con un auto y mi auto salió en marcha atrás y me pegué en la montaña. Fue espectacular, de arriba del auto como que mucho no me di cuenta, sí, la que más me impresionó que fue la de la de Altagracia en la curva 2, que ahí pegué en la 2. Claro, que pegué casi de frente contra el paredón, en el año 98, cuando recién arrancaba con el equipo Ford. Y hay días que vos te subís al auto y la ves bárbaro y otros días que por ahí no la ves tan fácil. ¿Te pasan esas cosas o no? Pasan esas cosas, sí, sí, pasa. Hay días que uno está con, por ejemplo, fui a Neuquén y ya en el viaje iba entusiasmado que iba a andar bien y que iba, que tenía posibilidades de subir al podio. Además, se lo dije a mi viejo en el viaje. Y bueno, hay días que vas y ya como que uno va sabiendo más tranquilo de que a lo mejor no va a tener un fin de semana. Pero igualmente la tiene que tratar de sacarlo de la mejor manera. Pero por supuesto, llevarlo para adelante como pueda. Exacto, exacto. Hablando un poco de eso, de este fin de semana que pasó, bueno, sentías que ibas a ganar, ¿no? Cuando ibas para el autódromo. Te subís el viernes al auto, das dos vueltas y decís, ¿está el auto para ganar? O sea, ¿te das cuenta enseguida? Te das cuenta. Te das cuenta que el auto es competitivo y que podés ser protagonista. Yo, más allá obviamente de que iba con el pensamiento de que íbamos a funcionar bien, cuando di dos vueltas el viernes y vi cómo funcionaba el auto, más allá de marcar un tiempo o no, digamos, de decir, bueno, doy dos vueltas y la primera vuelta quedó quinto o diez o estoy a tiempos lógicos, digamos, del trazado, la sensación del auto me impresionó y sabía que podía tener un fin de semana. Qué sensibilidad porque hay 30 autos en un segundo, qué sé yo, 35 autos en un segundo y vos ya te subís y te das cuenta. Sí, es que uno se da cuenta, digamos, ya sabe que con pequeños retoques en el auto puede funcionar bien. Ahora, cuando uno arranca y ya el auto va complicado en esta curva, va complicado en la otra, estamos complicados en este sector, no frena. Ahí ya, bueno. Ahora, para que usted tenga una idea de lo difícil que es ganar el turismo de carretera, lo importante que es ganar en el TC, Gabriel Ponce de León tiene, ya pasó casi una semana, todavía tiene la pulserita que lo acredita a la entrada del boxe en Neuquén. Ahí está. Todavía la tengo. Y más me la dejé porque la mayoría de los números coinciden con mi número de documento. Bien, vamos a hablar un poquitito de Fórmula 1, le vamos a mostrar unas imágenes hechas acá en las salinas grandes en la Argentina de la Fórmula 1, la gente de Red Bull con su equipo generan estos videos promocionales. ¿Estuviste cerca alguna vez de armar una excursión europea e intentar la Fórmula 1 o no? Bueno, estuve, digamos, lo más cerca que estuve fue una charla en su momento con Enrique Calabroni, que estuvo en mi casa. Sí, un gran amigo mío. Había una posibilidad concreta de poder ir a probar en esa época, año 98, cuando yo estaba por ponerme campeón de la Fórmula Renault, ir a probar un Fórmula Nissan, creo que la categoría se llamaba así, Fórmula Nissan, y creo que de ahí salió también Fernando Alonso. Sí, señor. Y la verdad que, bueno, el dinero que se necesitaba era importante, digamos, la prueba tenía un costo y bueno, no la pudimos reunir como para poder ir a, aunque sea, hacer esa prueba. ¿No te gustaría tener una categoría nacional con buenos motores de monopostos? Me encantaría. Con todos los pilotos buenos compitiendo en ella. Me encantaría, me encantaría, pero, digamos, sería por un lado importante y por otro lado sería bueno tenerla para que la gente sepa acostumbrar, ¿no?, al auto de monoposto. Hoy creo que el público argentino está muy acostumbrado y muy fanatizado del auto con techo, digamos, pero sería importante tener una categoría de serenidad. Alguna vez creo que lo hablamos acá y el otro día, la verdad que estuvo Miguel Ángel Guerra en el programa, la semana pasada, y yo, ahora que lo recordamos, digo, me quedó por preguntarle. Todos hacen categorías de autos con techo y todos en realidad le compiten al turismo de carretera. Esta es la verdad, ¿no? El turismo nacional, el Super TC2000, todos se pelean por ver quién tiene más potencia que el otro, el auto que es más rápido que el otro, toda esa historieta. Me parece que nos estamos olvidando que por ahí con los motores que hay hoy, ponéle los del Super TC2000 o los que usa el Top Race, se podría hacer lo que acaba de decir Diego, ¿no?, de tener una categoría de monopostos de 500 caballos. Tiene mucha razón, digo, es así, digamos, a uno le encantaría, a aquel piloto no le gustaría subirse a un auto con esos motores, con esa potencia, un auto bien hecho, creo que ahí tenemos todos los medios, todos los ingenieros como para poder hacer un auto de producción nacional, como para poder hacer una categoría y nosotros los pilotos encantados, digamos, y para el público no tengo duda que también, porque bueno, tener a su figura en auto de monopostos compitiendo con autos iguales sería muy lindo. Por ahí, perdón, por ahí el planteo que surge es, ¿hay circuitos como para una categoría monopostos con motores de 500 caballos? Sí, como la Ruta 6 esa, me parece. O está Potrero de los Funes nada más. No, hay circuitos, hay circuitos, tenés Potrero, Termas, habría que elegir los escenarios que se adapten a este tipo de autos, pero sí, sí, circuitos hay. ¿Te gustaría, de alguna manera, bajarte del auto en su momento, cuando decidas dejar de correr y seguir dirigiendo un equipo, ser dirigente en el automovilismo o el día que te vaya, decís, bueno, muchachos, un besito a la frente, no piso más el autódromo? ¿Cómo lo ves ese Ponce y León? Sé que no debe ser fácil estar abajo del auto de carrera cuando uno lo lleva en la sangre, pero por eso creo que me gustaría poder estar ligado, digamos, a algo. No sé si dirigente, digamos, creo que para ser dirigente es bastante complejo, pero sí estar ligado, digamos, en algún equipo, ligado, digamos, a los autos de carrera, al funcionamiento de un equipo que eso me gusta mucho. No sé si director deportivo, si dueño de equipo, dueño de estructura, pero sí estar metido ahí, al lado de algún piloto, al lado de algún equipo. Pero tenés lejos todavía, ¿no? ¿O no tanto? No, no sé, digamos, hasta que el físico lo permita, uno va a estar arriba del auto de carrera, digamos, soy consciente de eso, digamos, cuando vea que ya no, que estoy lejos y no pueda manejar un auto, ahí me bajaré. Bernie, la última pregunta, 30 segundos te doy, no menos, dale. Contame un poco, volviendo a la nota de Adrián Campos, ¿no? Que son muy importantes los inicios de un piloto. ¿Quién fue el que te apuntaló cuando arrancaste con el automovilismo? Mi viejo. Mi viejo preparaba motos y karting zonal. Estuvo toda la vida en un taller mecánico de motos y, bueno, me quería hacer correr en moto, en su momento, en óvalo de tierra. Yo la veía muy peligroso y, bueno, me compró un karting para que pruebe. Digamos, si me gustaba, íbamos para adelante. No me gustaba, bueno, no sé qué iba a hacer, pero mi viejo me involucró en las carreras. Ya de chiquito, ¿no? Los 3, 4 años, 5, ya me llevaba a las carreras y compartíamos todo el fin de semana. Gabriel, un millón de gracias por acompañarnos. Felicitaciones por este triunfo en Neuquén. Viene ahora, la próxima es tu ciudad, Kunín. La próxima, Kunín. Bueno, de acá le mandamos saludos a toda la familia Messi, Maza. Buzo, también, también. También. A todos los amigos que tenemos en Junín, a ellos, por supuesto, un cariño enorme para todos. Vamos de local ahí, ¿no? Vamos de local ahí, sí. Ahí explota Junín. Explota, ya hay mucha gente preguntando cuándo están en la venta a la entrada, así que imagínate. Gabriel, muchísimas gracias. No, a ustedes. Bernardo Spinelli, muchas gracias. Hasta la próxima. Clara, muchas gracias. Muchas gracias. Diego, muchísimas gracias también. A usted lo espero, si Dios quiere, la semana que viene, el sábado, a la una en punto de la tarde, le recuerdo que vamos a estar en Vietma haciendo una charla el 4 de abril, el 25 en Cañada de Gómez y el 30 de mayo, con mucho tiempo, en Córdoba, la Facultad de Arquitectura. Un cariño para todos, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.